Entonces decíamos así, la Mishnah nos dice Todos aquellos que tienen el castigo de Karet, que fueron azotados en el tribunal, quedan dispersados de su pena de Karet en el Bedín Celestial. Habíamos estudiado en la Mishnah anterior que el castigo de Karet no siempre exentaba a la persona de después recibir además el Malkut. En realidad al revés, el castigo de Malkut no siempre lo exentaba. Aquí nos dice que sí, en caso de que una persona recibió los azotes y es culpable de recibir además Karet, es decir, muerte por el Bedín Celestial, queda exento en el momento en el que recibe los 39 golpes. Y como lo sabemos, Shememar dice el versículo Y se degrade tu hermano ante tus ojos. Es decir, una vez que fue condenado a ser azotado y le azotaron, es considerado nuevamente como tu hermano, lo que prueba que quedó dismesado del castigo de Karet. Esta es la opinión de Rabí Hananiá Ben Gamriel. Amar Rabí Hananiá Ben Gamriel. Y dijo Rabí Hananiá Ben Gamriel, Si quien comete un pecado, se quita por ello su alma, es decir, la vida, como ocurre con quien es castigado con la pena de Karet. Entonces, con mayor razón, quien realiza una misba, le será entregada su alma para vivir más y mejor, pues la medida de mundal con la que Shem beneficia a las personas es por lo menos 500 veces superior a la medida con la que castiga. Esto lo aprendemos del versículo en el que habla de las Shelo Shesre Midot de Rahamim Dashem, es decir, los 13 atributos de misericordia divina. Cuando dice, Recuerda los pecados de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación, Y hace bondad para las miles de generaciones. Un mil es mil, miles es por lo menos dos mil. Y dos mil es cuatro veces más que cinco generaciones, o incluso cinco veces más que cuatro generaciones, que es lo que mantiene el castigo. Entonces, Rabí Shimon por su parte dice, Es decir, se puede aprender de esa misma idea, esta misma idea del mismo lugar en el que la Torah habla de la pena de Caret. Shenehmar, pues dice el versículo, Serán escindidas del Senado del Pueblo las personas que lo hagan, Veomer, y también menciona el versículo, y dice, Es decir, observaréis mis decretos y mis juicios, los cuales la persona cumplirá y vivirá por ellos. Vemos que quien cumple las misbot, Hashem le da vida. Y de aquí se aprende que toda persona que se sienta, es decir, que se arrepiente, se abstiene de realizar una transgresión, se le recompensará como si hubiera realizado una misbot. Rabí Shimon bar Raví Omer, Rabí Shimon bar Raví dice, Haréhu Omer, es aquí que el versículo indica, y dice, Dice el versículo en Vayikra, solo se fuerte para no comer la sangre, perdón, en debarín, ya que la sangre es el alma del animal. ¿Y si en lo que respecta a la sangre, que es algo, al lo que por naturaleza el ser humano tiene repugnancia, Aquella persona que se aparta de comerlo recibe una recompensa. Es decir, o las relaciones prohibidas, que normalmente las personas, no normalmente, pero las personas tienen un cierto gusto hacia ese tipo de transgresiones, dice, que sí por algo que una persona le disgusta, recibe una recompensa por evitar, por alejarse de ello. Con más razón, por evitar las cosas que a la persona le gusta, seguro que va a recibir su recompensa. Haber Shimon bar Raví, que va a tener mérito él y sus descendientes, y los descendientes de sus descendientes, hasta el final de todas las generaciones. Rabí Hanayá Ben Akashia Omer, Rabí Hanayá Ben Akashia dice, la chaca de Israel, la chaca de Israel quiso dar mérito al pueblo de Israel. Le fijas, por lo tanto, Irbala en Torah Mitzvot. Añadió para ellos Torah y Mitzvot. Puso mucho Mitzvot, es decir, les prescribió Mitzvot Lot Haaseh, que por naturaleza el hombre rechaza, como no comer insectos, reptiles, demás comidas no sabundas, murciélagos. Yo quiero ir al Shuk, si alguien quiere venir y que lo dejen en un lugar. Topas de murciélagos, cosas así, ¿verdad? Que la gente no come en China. Muy bien. Entonces, Irbala en Torah Mitzvot, como dice el versículo, Hashem desea por su justicia, engrandecer la ley y fortalecerla. Es decir, Hashem le dio al pueblo de Israel un gran número de Mitzvot, para que quienes las observen reciban una mayor recompensa. Esta es la última Mishnah del tratado, vamos a ver ahora lo que nos explica la Gemara. Dice así, Amar Rabí Yohanan, Dijo Rabí Yohanan, Discrepan de Rabí Yohanan Ben Gamliel sus compañeros, al decir que todos aquellos sancionados con la pena de Karet, si reciben esas azotes, sigue vigente la pena de Karet. Y la Gemara Objeta dice, Amar Rabada Baraba Ambre Bi Rab. Dijo Rabada Baraba Ambre Bi Rab. Y adicaron en el Betamidrash de Rab. Tan enan, esto ya lo estudiamos en una Mishnah, que los sabios discrepan de Rabí Yohanan Ben Gamliel. En Ben Shabbat Le Yom HaKipurim, Dice la Mishnah ahí, y dice la diferencia que hay entre la profanación intencionada de Shabbat y la profanación intencionada de Yom HaKipurim, es que profanar Shabbat conlleva el castigo de la muerte por el Bedín terrestre, y la muerte, perdón, y el castigo por profanar Yom HaKippurim conlleva la pena de muerte Bide Shamaim, es decir, Hikaret. Es decir, va a ser Karet, va a recibir la pena de muerte por el cielo. Veimita, y si fuera cierto que el Tana de la Mishnah opinase, como Rabi Hananiab en Ambliel, que los azotes se eximen de la pena de Karet. Y di Veidi, Bide Adam Hu, el que profanó tanto Shabbat como Yom HaKippur, es decir, el uno como el otro, terminará siendo ejecutado por medio del Beddín. Porque a fin de cuentas, cuando la persona recibe el castigo del Malkut por el Beddín terrenal, está siendo castigado y quedaría exento del otro castigo, que es el castigo celestial. Y aquí vemos que el Tana de esta Mishnah, el sabio de esta Mishnah, perdón, discrepa de Rabi Hananiab en Ambliel, por lo que la afirmación de Rabi Yohanan resulta innecesaria. Rabi Nachman Bar-Ishak, dice, Esta Mishnah, que acabamos de citar, la opinión de Ketana sigue. Rabi Yishak hi, de Amar Malkut, Behaibékeritut, Leka. Sigue la opinión de Rabi Yishak, quien dijo que no se dan azotes a quienes son merecedores de la pena de Karet. Detaña, como se enseñó en una veredad. Rabi Yishak ommer, Behaibékeritut, Bihlal Ayú. Es decir, Rabi Yishak dice, todos los que merecen la pena de Karet, por transgredir la prohibición de Arayot, es decir, las relaciones prohibidas, están incluidos en el versículo donde dice, y serán escindidas del seno de su pueblo las personas que lo hagan. Y entonces, ¿por qué vino a excluir el versículo? No a excluir, sino que lo vino a enseñar en otro versículo aparte. El Karet con respecto a quien cohabitó con su propia hermana. Si os acordáis, esto lo habíamos visto en las páginas anteriores. ¿Verdad? Si es una prohibición de Arayot, como las demás. ¿Por qué lo sacó la Torah en otro versículo aparte? Para enseñarnos que esta tiene Karet. Se especificó, le duno be Karet, ve lo be Malkuth. Se especificó para enseñar que debemos castigarlo con Karet y no con azotes, con la ley de Malkuth. Y esta ley, que quien es merecedor de la pena de Karet no es castigado con azotes, se extiende a todos los pecados merecedores de Karet. Resulta pues, que según Rabi Yishak, quien profana Yom Kippur no está castigado con azotes, porque ningún Karet tiene azotes. Y por lo tanto, la Mishnah afirma que quien profana Yom Kippur es castigado solo con Karet. No obstante, según quien opina que sí existen azotes con Karet, no hay prueba que los azotes no eximan del Karet. Y por lo tanto, la afirmación de Rabi Yohanan, que los compañeros de Rabi Hananiah, Ben Gamriel, sostienen que los azotes no eximan del Karet, sí que es necesario. Rabashi Amar, dijo Rabashi, Incluso puede decir que la Mishnah sigue la opinión de los sabios, los que discrepan con Rabi Yishak, y opinan que también quien ha sido merecedor de la pena de Karet puede recibir azotes. Y aun así, la Mishnah puede ser congruente con lo que dijo Rabi Hananiah Ben Gamriel. Pues esto es lo que quiso decir en realidad esta Mishnah. Es decir, la profanación intencionada de este, es decir, del Shabbat, es juzgada principalmente por el medio del Bedín, que lo ejecuta con lapidación. Mientras que la profanación intencionada de aquel, es decir, Yom Kippur, es juzgada principalmente por medio del cielo, es decir, la pena de Karet, y aunque el condenado también reciba azotes, la pena de Karet es considerada la principal. Dado que es la más grave de las dos. No obstante, si efectivamente el condenado es azotado, estará exento de Karet. Siendo así, puesto que esta Mishnah puede ser congruente con la opinión de Rabi Hananiah Ben Gamriel, y Rabi Yohanan debió señalar que sus compañeros discrepaban de él, y opina que el hecho de recibir azotes no exime a la persona del castigo de Karet. Amar Rabada Barah Abah Amar Rab, dijo Rabada Barah Abah en nombre de Rab. Al-Ajá que Rabi Hananiah Ben Gamriel. La Al-Ajá se establece como Rabi Hananiah Ben Gamriel. Amar Rabi Yosef, por su parte dijo Rabi Yosef, Man Salik Le'ela Beata Be'ama. ¿Quién fue arriba? Es decir, al cielo. Y volvió y contó que todos los sancionados con el castigo de Karet, y que han sido azotados, quedan exentos de la pena de Karet. Es decir, alguien subió al cielo para que se lo dijesen ahí y se lo explicasen. ¿Bien? ¿Quién tenemos aquí conectando? Yoni. ¿Alguien subió para que se lo expliquen? Amarle a Valle, le replicó a Valle y dijo, Entonces, siguiendo tu razonamiento sobre esto que dijo Rabi Yosef Ben Levi, Hay tres cosas que decretó el Beddín terrenal. Y lo aprobó el Beddín celestial. Man Salik Le'ela Beata Be'ama, ¿Acaso fue alguien arriba al cielo? Y volvió y contó lo que, y le contó a Rabi Yosef Ben Levi que el Beddín celestial lo había aprobado. Más bien, debemos decir que aquí, en la Tierra, interpretamos versículos, y a través de ellos Rabi Yosef Ben Levi infiere que el Beddín celestial dijo así, Entonces, aquí también, en este tema, también estamos interpretando versículos, es decir, a través del versículo que dice que se degrade tu hermano ante tus ojos, Rabada Barabá infirió, aprendió, que una vez que es condenado, que el condenado ha recibido los azotes, vuelve a ser tu hermano, y entonces ya no tiene la pena de caret. Dice la Gemara, dice, Y retomemos esta misma enseñanza, que se mencionó anteriormente. Hay tres cosas que ha decretado el Beddín terrenal, y estuvo de acuerdo con ellos el Beddín celestial. Y estas son, ¿cuáles son? Y saludar a las personas unas con otras, mencionando el nombre de Dios. ¿Sí? Como decimos, para saludar. Como había dicho Boaz. ¿De dónde sabemos que el Beddín celestial aprobó la lectura de la Megila? De lo que está escrito. Cumplieron, y aceptaron los judíos sobre ellos y sobre sus descendientes, así es como dice la Megila al final de la Megila, ¿Qué quiere decir? Es decir, aceptaron arriba lo que habían decretado abajo. Es decir, la lectura de la Megila en Purim. Y de dónde sabemos que el Beddín celestial aceptó el hecho de que se saluda con el nombre de Hashem, y aquello que está escrito en el versículo, y aquí que Boaz llegó de Bethlehem al campo, Boaz, el esposo de Ruth, llegó a Bethlehem y saludó a los recolectores que estaban ahí, y les dijo que Dios esté con vosotros. Y también se aprende de otro versículo que está en el libro de Shoftim, que dice como el ángel saludó a Guidón y le dijo que Hashem esté contigo, valiente guerrero. Entonces la Gemara viene y pregunta y dice, ¿Qué quiere decir ahora que me dices y te daré otro versículo? ¿Acaso no basta con el primero? La Gemara responde, Es decir, la Gemara viene a traerte otro versículo para que digas. A lo mejor, Boaz actuó por su propia iniciativa. Pero en el cielo no estaban de acuerdo con cómo había actuado. Entonces Tashmá ven y escucha lo siguiente. Que vino el ángel y le saludó a Guidón y le dijo que Hashem esté contigo, valiente guerrero. Y aquí se deduce que lo aprobaron del cielo. Muy bien, vamos con la tercera afirmación. La tercera afirmación nos dice, Es decir, el hecho de traer el ma'aser y el shon al Betamigdash para repartir ahí sus frutos, tanto los kohanim como los leviim. Yachtil, como lo sabemos, porque es escrito en el versículo. Había el cola ma'aser y el Betamigdash. Lo que dijimos esta mañana, estudiamos en Maseje Chabat, en el Daph Yomí. Bien, había un simán, siná, terumá. Bien, y una de las, justamente, terumá, traía este versículo. Es decir, traer todo el ma'aser al depósito. Vigiter es bebetí para que haya alimento en mi casa. Es decir, para aquellos que sirven en el Betamigdash. Y termino el versículo diciendo, Y es decir, yo, entonces, os voy a dar una bendición, hasta que os duela la boca de tanto decir, basta, basta, basta. Bien, estamos llegando a Pesach, mañana, en la noche del Seder, estaremos diciendo, Y ponedme, por favor, aprueba con esto. Entonces veréis, si no os abriré las ventanas del cielo, y vaciaré sobre vosotros una bendición hasta el punto que no tenga límite. Vemos entonces también, que Hashem lo aprobó, pues ordenó llevar los ma'aserot, las ofrendas, los diezmos al Betamigdash. Y la gran pregunta, dice, ¿Qué significa? Hasta el punto que no tenga límite. Ad velidai. Amar Rami Barjama, Amar Rab. Dijo Rami Barjama en nombre de Rab. H.I. Blus, Iptotehen, Milomardai. Como vimos esta mañana, la misma enseñanza, significa hasta que se desgasten vuestros labios, de tanto decir, basta. Amar Rabi El-Azhar, Dijo Rabi El-Azhar, En tres lugares apareció el Espíritu Divino. En el Bedín de Shem, y en el Bedín de Shemuel de Ramatí, y en el Bedín de Shemuel de Ramatá, de Ramá, y en el Bedín de Shlomó, y en el Bedín de Shlomó. En el Bedín de Shlomó, y en el Bedín de Shlomó, Shem quien es, es el hijo de Noach, Shem Ham y Yefet, ¿verdad? Y sabemos que Shem tenía un Bet Midrash, donde se enseñaba Torah. Entonces, dice, ¿Cómo sabemos que en el Bedín de Shem había Ruach Bodesh? De aquello que está escrito, Es decir, lo reconoció Yehudá y dijo, está justa en su conducta, de mí está embarazada. Es decir, Yehudá, en el episodio que tuvo con Tamar, cuando ella quedó embarazada de él, sin que él se diese cuenta, y la acusó de haber sido infiel a su hijo que estaba esperando a hacer Yehudá, y Yehudá la sacó para condenarla a la pena de ser quemada. Y cuando Tamar expuso el pago que había recibido por estar con la persona que la embarazó, se dio cuenta Yehudá de que era él, y entonces dijo, Y entonces surge la pregunta, ¿De dónde supo Yehudá que él era el padre de las criaturas? Quizá no sólo él cohabitó con ella, pues así como él fue a donde ella, también otro hombre pudo haber ido con ella. Es posible que el padre de las criaturas fueran aquel otro hombre. Es decir, está muy bien que Tamar enseñó las señales, pero no es una prueba de que Yehudá era el padre, a lo mejor Tamar había estado con otro hombre, además de con Yehudá. Entonces, ¿Cómo sabía Yehudá que él era el padre? Dice, Entonces, más bien debes entender que salió una voz celestial y dijo, De mí procedieron estos enigmas. Y yo decreté que Yehudá, quien era rey, cohabitara con Tamar con el fin de que de ella surgieran reyes. Algo que ella merecía por el recato con el que se comportaba en la casa de Yehudá su suelo. Entonces, así es como sabemos que en el Verdín de Shem, había Ruach HaKodesh. ¿Cómo sabemos que en el Verdín de Shemuel, había también Ruach HaKodesh? Y es de lo que está escrito en los versículos, que relatan la conversación entre Shemuel y la gente del pueblo de Israel, en la que él habló con estas palabras. Dice, Dice, Testificad contra mí ante Hashem y ante su ungido. El todo lo de quien he cogido, el asno de quien he cogido. Es decir, Shemuel viene a decir, yo os he estado sirviendo todos estos años y nunca he recibido nada a cambio de todo ello. Y ahora vosotros venís a pedir que nombre un rey en lugar de Akadosh Baruch Hu. Y ellos les respondieron, Es decir, no nos has defraudado, ni nos has oprimido, ni has tomado cosa alguna de manos de algún hombre. Y Shemuel dijo ahí, Hashem es testigo y su ungido es testigo de que no habéis hallado nada en mi mano. Bayomer es, y respondió el pueblo, testigo, es verdad, es testigo. Bayomer, entonces, continúa diciendo, Bayomeru mi baele. Ahora bien, si las que respondieron fueron las personas del pueblo, ¿por qué el versículo dice y respondió uno solo? Debería haber dicho, Bayomeru, respondieron. Bien, Más bien, debemos entender que salió una voz celestial y dijo, yo soy testigo de esto. Es decir, soy testigo de que Shemuel no cogió nada del pueblo. Continúa entonces, David Lazar y dice, Bebedinoshel Shlomo, ¿Dónde sabemos que el Espíritu Divino reposaba? En el Bebedin de Shlomo. Y así, pues lo que está escrito en el versículo, acerca de la sentencia de Shlomo cuando juzgó a las dos mujeres, del caso en el que cada una reclamaba ser la madre de un niño vivo. Conocíes esa historia que dos madres vinieron a ver a Shlomo y cada una reclamaba la maternidad del niño. Y entonces, ¿qué dijo Shlomo? Bueno, está muy bien. Lo partimos por la mitad, Daniel, muy bien. Lo partimos por la mitad, la mitad para una madre, la mitad para la otra, ¿verdad? Entonces, entonces, entonces dijo el rey Shlomo, contestó y dijo, dadle a aquella el niño vivo y no lo matéis. Ella es su madre. De donde lo sabía Shlomo, que ella verdaderamente era la madre. Quizá ya actuó con astucia para que Shlomo creyera que era la madre, pero en realidad no lo era. Más bien debes decir que surgió una voz celestial y dijo, ella es la madre. Amar Raba, dijo Raba, mi mai. ¿Y de dónde se sabe que Rabí el Adar? ¿De dónde sabe Rabí el Adar que era un eco celestial el que hizo estas tres declaraciones? Dílma Yehudá, tal vez era Yehudá, que van de Hashib, Yerje, Beyomé, al haber calculado los meses y los días transcurridos desde que había cohabitado con Tamar. Entonces hizo el cálculo y dijo, bueno, yo estuve en tal fecha, pasó tanto tiempo, seguramente soy yo. Veid, y luego de resultar que todo coincidía, llegó a la conclusión de que él era el padre de las criaturas, de Hazenán, Magzequinán. Pues, pues lo que vemos con nuestros propios ojos lo consideramos a la hora de tomar una determinación. De la Hazenán, lo Magzequinán. Pero lo que no vemos no lo consideramos para suponer que cierta situación ocurrió de tal modo. Es decir, si no lo veo, no lo creo. Por lo tanto, es posible que fuera que fuera Yehudá mismo en un eco celestial quien concluyó que él era el padre de las criaturas que llevaba Tamar dentro de él. Rabasuhi siguió cuestionando. Shmuel Name, lo mismo ocurre con Shmuel, pues el hecho de que el versículo haya hablado en singular no constituye una prueba de que fue un eco celestial quien habló. dado que a veces encontramos en la Torah, en el Tanakh, que todo el pueblo de Israel es mencionado en singular. Como está escrito, Israel no shabashem, el pueblo de Israel es salvado en singular por Hashem. Y dice, ¿y lo mismo ocurre con Shlomo? Shlomo Name, también pasa lo mismo con Shlomo, Midha Ka Megahamta, quizá del hecho de que esta se ha piado de la criatura, Rehalo Ka Megahamta, y que la otra mujer no se ha piado. El Shlomo llegó a la conclusión de que la primera era la madre del niño, por lo que no podemos concluir que fue un eco celestial el que dictó la sentencia, el que roboró la sentencia. Ela Gemara, más bien, David, el altar lo supo por tradición, por una tradición oral, que el Ruach HaKodesh apareció en esos tres tribunales y no se basó en los versículos. Dada Raví Samlay, ¿sí? El Señor Raví Samlay, 613 misbots le fueron enseñadas a Moshe, transmitidas a Moshe. 365 misbots como los días que cuenta en el año solar y 248 misbots lo hace, perdón, de acción en paralelo a los miembros de una persona. Amar Rav Amnuna, dijo Rav Amnuna, Maikra, ¿qué versículo alude? A que ese es el número total de misbots. Dice el versículo, Torá Tzibbalanu Moshe, Morashaki y la Yaacov, dice el versículo, Moshe nos encomendó la Torá, un legado para la congregación de Yaacov. Torá, el valor numérico de la palabra Torá, es de 611 lo que vale la palabra Torá. Y entonces, ¿cómo llegamos a 613? Porque dice, ¿Por qué? Porque sabemos que los dos primeros mandamientos, todo el pueblo los escuchó directamente de la boca de Akadosh Baruj Hu, lo que suma más los 611 que trajo Moshe, un total de 613 misbots. Ahora tenemos un simán. Dice, simán da ma dalet mem shin mem kuf sameach kuf. Es decir, vamos a ver unas reglas mnemotécnicas con estas letras. Entonces, continúa Rabí Samlá y dice, va David veemidam alahat esre. Vino el rey David sobre las 613 misbots. Él dijo, todo se fundamenta en 11 misbots. Es decir, David no deja a la persona exenta de las otras misbots. ¿Sí? Perdón. Sino que estableció que la persona debe esforzarse especialmente en estos 11 misbots fundamentales y a través de ellos llegar al cumplimiento de todas las demás misbots. ¿Bien? Ahora, cuando decimos la regla mnemotécnica, tenemos dalet mem, es decir, David Malkenu, David nuestro rey, shin alude a Yeshayá, la mem alude a Mija, la kuf alude, perdón, la kuf alude a Habakuk, la samej alude a Amos y finalmente la kuf última alude a Rabinahman Bar Yizhak. ¿Bien? Eso es para que sepamos de qué estaba hablando de Sésima. Entonces, David dijo hay 11. ¿Y cómo lo sabemos que dijo 11? Porque dijo en el Salmo David a Melech, mismor de David a Shem, dijo Salmo de David, Hashem, ¿Quién podrá morar en tu tienda? ¿Quién residirá en tu monte sagrado? Entonces dice Oleg también fue el Sedeq quien se encamina con honestidad y obra justicia y que habla la verdad que tiene en su corazón y que no calumnia con su lengua y no hizo ningún mal a su prójimo ni soportó la ofensa de su pariente el que es aborrecido ante Hashem es despreciable a sus ojos mientras que los semerosos de Hashem él los honra jura para su perjuicio y aún así no cambia lo que dijo su dinero no lo presta con intereses ni soborno contra un inocente ha tomado la persona que hace esto es decir estas 11 cosas que acabamos de mencionar entonces no caerá jamás la camarada detalla estos 11 fundamentos quien es el que se camina con honestidad también es Abraham pues está escrito en la Torah marcha delante de mí y sé íntegro que obra con justicia como por ejemplo que al ejercer como empleado asalariado no devolvía el saludo a sus semejantes para no hacer perder a su empleador el tiempo que tardaba en saludar el que habla la verdad que tiene en su corazón como por ejemplo Raf Zafra que en una ocasión tenía un objeto para vender cuando vino un cliente y le ofreció cierta suma para comprárselo él no le respondió porque estaba recitando la cría Chema el cliente pensó que Raf Zafra no quería vendérselo y ¿qué hizo? aumentó el precio te lo compro por más dinero por más dinero cuando acabó la Zafra la cría Chema le dijo al cliente te lo vendo al primer precio que me ofreciste pues en mi corazón asentí vendértelo a ese precio el que no calumnia con su lengua alude a Jacob cuando Jacob estaba hablando con su madre que le quería hacer ir a recibir la bendición en lugar de su hermano Jacob dijo quizá me palpe mi padre y seré a sus ojos como un burlador de donde se ve y cuando Rizcal ordenó a Jacob adelantarse a Zaf para que recibiera la bendición de Yizhad él no quería mentir sigue el versículo perdón el salmo y dice no hizo más a su prójimo hace alusión a quien no se entrometió en el oficio de su prójimo para hacerle la competencia desleal y soportó la ofensa a su pariente alude a quien acerca a sus parientes hacia él y los ayuda para que no lleguen a ser avergonzados el que es aborrecido ante Hashem es despreciable de sus ojos hace referencia a Rey porque arrastró los restos de su padre el día de su sepultura en una cama de cuerdas y se comportó con él de un modo despreciable para humillarlo y así expiar por la idolatría que éste había cometido en vida pecado que Hashem aborre mientras que los temerosos de Hashem él los honra esto yoshafat melech yohuda la solución a yoshafat el Rey de Yehuda que cuando veía un sabio que se acercaba se levantaba de su trono y lo abrazaba y lo besaba y además lo llamaba y además que éstas no se consideraban una promesa de ayuno pues por haber sido así pues de haber sido así perdón debería haber prometido ayunar hasta la puesta del sol aún así David Yohanan cumplió lo que dijo y no comió hasta que llegó a su casa esto lo habíamos visto en el tratado de Ta'anit Kaspolo Natan Beneshech su dinero no presta con intereses a Filu Berribit o Betko Javid ni siquiera el interés que se le cobraba en un préstamo a un gentil y aunque la Torah lo permite él opta por no actuar así para que no se acostumbre a ello y llega a prestar con intereses también a un judío ni toma soborno para ir contra un inocente como por ejemplo Rabbi Ishmael el hijo de Rabiyoshi a quien su aparcero le traía cada viernes un canasto de frutas y una vez llegó al aparcero un jueves para que Rabbi Ishmael hiciera justicia entre él y su compañero y aprovechó esta venida para traerle también el canasto de frutas pero Rabbi Ishmael se negó a recibir estas frutas con un día de anticipación pues aunque estas le pertenecían consideró que tomarlas en ese momento sería como recibir un soborno antes del juicio Ketiv la que me lo explica a la continuación del capítulo de este capítulo de Tehilim Ketiv Oseele el hoyimot le olam aquella persona que hace así no caerá jamás que Shaya Rabangam Liel Magia le mikra hace allá bohe cuando llegaba Rabangam Liel a este versículo se ponía a llorar Ramari decía Mande Abedlehu Kulehu Hu del hoyimot dice quien cumple todos estos fundamentos mencionados en este capítulo de Tehilim es él el que no caerá pero quien cumple uno solo de ellos ¿acaso sí caerá? tan difícil es llegar hasta el monte sagrado de Hashem a Marle le dijeron a Rabangam Liel miketiv ose kolele ¿acaso está escrito que hace todo esto? está escrito oseele afilu bejara minayu incluso aunque haga una de estas cosas de ahí lo tema aji porque si no lo explica de esta forma ketiv gra harina después está escrito en otro versículo en el cual la Torah enumeran las diferentes relaciones prohibidas altitameu bejolele no os impurifiquéis con todos estos patamname hanoguea bejole ele putemitame entonces ahí ¿qué vas a decir también? que el que hace todas las relaciones el que tiene contacto con todas las mujeres prohibidas únicamente es el que incumple ¿no? ¿sí? es decir cualquiera de ellas bien es decir ahí también solo quiere quien tiene contacto con todas estas mujeres prohibidas es quien se impurifica pero si tiene con una sola de ellas no sino más bien es evidente que si cohabita con una de estas arayot de estas relaciones prohibidas se impurifica aquí también hace referencia al versículo alguna de todas estas ¿cuáles son? y habla con rectitud y impermeabiliza su oído para que no oiga algo malo y él se queda callado y cierra sus ojos para no verlo malo la camarada detalla estos seis fundamentos y dice el que anda con justicia es Abraham Abino puesto que está escrito porque está escrito en Bereshit y dice porque le aprecio a Abraham porque él encomienda a sus hijos y a su casa después de él que guarde el camino de Hashem para hacer rectitud y justicia que habla con rectitud es quien hace alusión a quien no indigna a su compañero en público con reproches repugna la ganancia ilícita del fraude como por ejemplo Rabi Ismail Ben Elisha quien a pesar de ser Kohen no aceptaba la primicia de la esquila de alguien que solía dar a otro Kohen los obsequios que le corresponden los Kohen pues parecía como si se los estuviese robando sabemos que cuando se esquilaba el rebaño el Rashida Gez se le daba al Kohen es decir el comienzo de lo que se esquilaba se le daba un Kohen y él aunque veniesen a dárselo si sabía que esa persona normalmente se lo daba a otro Kohen él no lo aceptaba para que no parezca que no parezca que se los estaba robando sacude sus palmas para no apoyar el soborno como Rabi Ismail el hijo de Rabi Yosi es decir que vimos anteriormente que no aceptó el pago anticipado evita una situación en la que su oído oiga algo malo y él se quede callado se refiere a quien se cuida de no llegar a una situación en la que oiga el desprecio que se le hace de un estudiante de Torah y él se quede callado ante esto pues en ese caso en caso de que lo oiga debe protestar expresando su desacuerdo como por ejemplo Rabi El Azar el hijo de Rabi Shimon cuyo cuerpo permaneció íntegro durante muchos años después de fallecer cuando le apareció un gusano en la oreja su mujer pensó que el cuerpo inerte empezaba a descomponerse Rabi El Azar el hijo de Rabi Shimon para apaciguarla se le apareció en un sueño y le explicó que este era un castigo que mereció porque en una ocasión escuchó como despreciaban un talmid hajam y no protestó y por si una sola vez Hashem lo castigó podemos deducir que él Rabi El Azar el hijo de Rabi Shimon en vida acostumbraba expresar su desacuerdo cuando oía que despreciaban un talmid hajam y el que cierra sus ojos para no ver lo malo que como Rabi Jiyah Baraba llamar Rabi Jiyah Baraba como dijo Rabi Jiyah Baraba se refiere aquel que no mira a las mujeres cuando ellas están lavando las ropas al borde del río ¿por qué? porque se levantan un poco sus espaldas para no mojarse y además toman una postura que no es muy recatado Uchtibi además se ha escrito acerca de que cumple con estos seis fundamentos Hu Meromim Yishkon él residirá en las alturas Va Mijá de Emidal Shalosh vino Mijá teníamos 613 que dijo Moshe vino David dijo lo esencial son 11 vino ¿bien? Dictivo que está escrito en el versículo ahora tienes que saber ser humano que es bueno y lo que Hashem exige de ti que no es más que el proceder con justicia amar la benevolencia e ir es decir comportarse discretamente con tu Dios la Gemara explica los tres fundamentos y dice proceder con justicia alude a que uno debe vigilar que sus actos se hagan según la ley amar los actos de bondad habla sobre hacer justamente actos de bondad e ir discretamente hace alusión al momento en el que se saca al muerto de la casa en la que yace y acompañarlo hacia su lugar de sepultura y a meter a la novia bajo la jupa es decir tenemos dos misbots una que se llama o sa'atame es decir acompañar al muerto hasta el momento en el que es sepultado y ajnazat kalah es contribuir para poder hacer que la novia que es huérfana y no tiene medios pueda llegar a casarse para lo de Barim Kalba Homer y aquí que con base a este asunto se forma el siguiente Kalba Homer el razonamiento de Kalba Homer que hemos estudiado dice lo fundamentó y viviréis se refiere a buscar a Shem en toda la Torah a través del cumplimiento de todas las misbots y entonces este versículo no nos indica que fue sintetizada la Torah en una sola misbot más bien vino el profeta Habakuk y lo estableció en una sola misbot es decir el justo por su fe vivirá Amar Rabiyoshi Barhanina dijo Rabiyoshi Barhanina Arbá gezeros gadar Moshe Rabenu al Israel cuatro decretos entretenció Moshe Rabenu en nombre de Hashem a todo el pueblo de Israel Bahu Arbá Nebihim u Bitlum vinieron cuatro profetas y los anularon ¿cuáles son estos cuatro decretos? estamos casi llegando al final Moshe Amar dijo Moshe al pueblo de Israel vivirá con seguridad solo a semejanza de Yaacov vino Amos y abolió este decreto como está escrito que ceda ese decreto pues ¿quién habrá como Yaacov sino un número pequeño? ¿cuántos podrán llegar a ser tan virtuosos como Yaacov? Uchtib y además está escrito que Hashem desistió de esto tampoco esto será es decir Hashem estuvo de acuerdo con Amos y revocó el decreto de Moshe por lo que Israel podría vivir con seguridad aunque no se comporte como Yaacov el segundo decreto de Moshe Moshe Amar es decir Moshe le dijo al pueblo de Israel y entre esos pueblos no encontrará tranquilidad va vino y dijo y dijo aloj le arguió Israel yendo a tranquilizarlo a Hashem a Israel en su exilio tercer decreto de Moshe Moshe Amar es decir que Hashem recuerda la iniquidad de los padres sobre los hijos o sea castiga a los hijos por el pecado de los padres va dice el profeta el alma que peca esa es la que va a morir y el cuarto decreto de Moshe Moshe Amar es decir os perderéis entre las naciones y vino después y dijo será en aquel día que será sonado el Shofar grande y vendrán los que estaban perdidos de la tierra de Ashur y los desterrados que habitan en la tierra de Egipto de donde vemos que el pueblo de Israel no desaparecerá entre las naciones Amar Rab dijo Rab yo temo de lo que está escrito en este versículo vais a perder entre las naciones lo que sugiere que el pueblo de Israel no ameritará ser redimido Matkif le Rab Papa le objetó a Rab y le dijo Dilma que Abedá Hamid Bakeshe quizá el versículo no aluda a que el pueblo de Israel será perdido completamente sino que llegará a ser como una pérdida que se busca y al final se encuentra por lo que no tienes que preocuparte que está escrito en el versículo que se encuentra en Tehilim dice Tahiti que se obed Bakesh Abdeja es decir yo me he equivocado me he perdido como un cordero que se extravía busca a tu sierva vemos que cuando algo se pierde no es siempre irrecuperable la cámara continúa y dice Ela Misefa Dikra más bien es de la segunda parte de este versículo que hay que inquietarse pues dice es decir es decir os perderéis entre las naciones y la tierra de vuestros enemigos os comerá lo que sugiere que el pueblo de Israel será exterminado en el exilio objetó a esto y dijo Dilma que quizás alusiona que la tierra de sus enemigos los comerá como se comen los calabacines y las calabazas los cuales no se ingieren completamente así también el pueblo de Israel podrá ser consumido parcialmente en el exilio pero no por completo y ya ocurrió una vez que estaban Rambam Amriel Raví Elazar Raví Yoshua y Raví Akiva andando por el camino tras la destrucción del Betamigdash y escucharon el ruido del tumulto procedente de las casas de Roma a una distancia de 120.000 es decir unos 60 kilómetros perdón 120 kilómetros Raví Yoshua y empezaron a llorar Raví Akiva y Raví Akiva se reía Amrulo le preguntaron ¿Por qué estás sonriendo Akiva? Amar Laem le dijo Raví Akiva ¿Y vosotros por qué estáis llorando? Amrulo le respondieron Halalú quemado entonces Saruf Baesh y está quemado por el fuego y no vamos a llorar acaso por todo eso Amar Laem le dijo Raví Akiva le caja ni metzaje precisamente por eso yo sonrío si quienes transgreden la voluntad les va de esta manera Hashem les da todo esto entonces aquellos que sí siguen la opinión la voluntad de Hashem y que cuidan las misbots entonces con mayor razón que Hashem les va a dar una gran recompensa ocurrió en otra ocasión que estaban subiendo a Yerushalayim estos mismos cuatro sabios tras la destrucción del Bet HaMikdash cuando llegaron al monte Skopus desde donde se podía observar Yerushalayim y el monte del templo ¿qué pasó? se rasgaron las vestimentas en señal de luto llegaron al monte del templo vieron un zorro que salía del recinto del Kodesh y empezaron a llorar y por el contrario empezaron a reír Amrulo le preguntaron ¿por qué estás sonriendo? ¿por qué te estás riendo? Amar Laem le dijo a Rabi Akiva ¿por qué vosotros estáis llorando? Amrulo le respondieron Ese lugar según el cual está escrito que el extranjero que se aproxima a él será muerto está ahora frente a nosotros y ahora los zorros caminan por él ¿y acaso no vamos a llorar por eso? Amar Laem le respondió a Rabi Akiva justamente por eso yo me estoy riendo y aquí está escrito ¿y qué relación hay entre Uriye y Zehariah? Uriye Uriye vivió en el tiempo del primer Betamigdash mientras que Zehariah vivió fue uno de los últimos profetas que vivió en la época del segundo templo Ela Tala Hakatub Nebuato Shel Zehariah Bin Buato Shel Uriyeh más bien el versículo condicionó la profecía de Zehariah a la profecía de Uriyeh y en la profecía de Uriyeh está escrito por lo tanto por vuestra culpa Sion será arado como un campo y Yerushalayim será un montón de ruinas y por otro lado en el profeta Zehariah está escrito yo tenía miedo de que no se fuese a cumplir la profecía de Zehariah pero ahora que sí se cumplió la profecía de Uriyeh entonces estoy seguro de que la profecía de Zehariah se va a cumplir y con estas palabras le respondieron volveremos a ti Elwen y el tratado de Makot se ha concluido con esto llegamos al final vamos a hacer el Nusach del Siyum y un Kadish vamos a verificar que tenemos Minyan muy bien tenemos Minyan vamos entonces a decir el final del tratado que Bistasi Adran alach maszaket makot ve Adran alach datan alach maszaket makot ve Adran alach Zatana lach masachet masagot Zatana lach No nishteneh minach masachet makot Velo tishteneh minan No be'alma aden Velo be'alma adete Yehi ratzon merofanecha Adonai Eloheinu Volei aboteno Shetetarotecha Omanoteno Volema ze Uteha imanu Volema ba Chanina barpapa Rami barpapa Nachman barpapa Achai barpapa Aba Mari barpapa Rafran barpapa Rachish barpapa Tsurhav barpapa Adha barpapa Daru barpapa Narev na Adonai Eloheinu Edi bret oratecha Vepino Vepiiyot amechah V'yisrael v'nyi Kulano Anakno V'yitzraenu 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 Kulano Yodai shemecha V'elomdei toratecha Me'o yabaitech Echakimeni Mitzvoteka Kilo l'olam hi'li Hi'hi li V'itamim v'chukkecha Lema'an lo'evosh L'olam lo'hishkach V'yikudcha Kilo l'mah H'yitani V'yitzraenu V'yitzraenu Vamos a abrir el micrófono para poder responder amén. Podemos abrir los micros y así escuchamos la respuesta de amén. 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 Amén.